Hola Paqui, mira vengo porque es que me apetece muchísimo probar una nueva tendencia que luce el Art Celebrities, que es el pelo tiza o el pelo de colores. Entonces bueno, me gustaría que me asesoraras, ¿tú qué crees? Pues mira, te quedaría genial porque lo que hacemos es romper un poco el look clásico que llevas, entonces te queda como muy divertido y siempre damos unos toques para realzar el rostro y para poner un poquito de luminosidad y te va a quedar un look muy divertido. ¿Vamos a probarlo? Fenomenal, me apunto. Clara, vamos a poner un tono violeta porque creo que va a favorecerte mucho a lo que es el té de tu piel, te va a quedar muy bonita y se te va a ver un poquito más en tu color de cabello. Fenomenal. 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 Y ahora no hay que dejar el tiempo de exposición ni nada, no hay que lavar el cabello directamente. Ahora vamos a retirar las platas, te lo seco y ya está, ¿vale? Genial. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo te ves? Estupendamente. Son divertidísimas y me encanta el color. Es un color muy discreto, pero te da un toque divertido. Es un look muy juvenil. ¿Te gusta? Me chifla. Me chifla.